A ti yo que he nacido en mi alma Porque yo he querido y me han hecho mal A ti yo de saber que has mentido Y hoy he comprendido que todo es falsedad A ti yo de saber que me amaste Ingrata olvidaste tu pasado ayer A ti yo, tú eres mi consuelo Porque ya no puedo Volverte a querer Música A ti yo que he nacido en mi alma Porque yo he querido y me han hecho mal A ti yo de saber que has mentido Y hoy he comprendido que todo es falsedad A ti yo de saber que me amaste Ingrata olvidaste tu pasado ayer A ti yo, tú eres mi consuelo Porque ya no puedo Volverte a querer A ti yo, tú eres mi consuelo